Estimado Cuerpo Directivo, en nuestra búsqueda de llevar a la Universidad de Los Lagos a alcanzar un nuevo estado de desarrollo y transformarnos definitivamente en una universidad compleja, consolidando con ello nuestro proyecto universitario, hemos definido el desarrollo humano como uno de los ejes centrales de nuestro programa de gobierno. En esta línea, el fortalecimiento de liderazgos que favorezcan el trabajo en equipo e interequipo, el buen trato, la calidad de vida, el clima laboral, resulta de vital importancia. De la misma manera, la idea es fortalecer un ambiente laboral en el cual se promueva la participación, la colaboración, los acuerdos, el buen trato para el logro de objetivos estratégicos y objetivos operativos. Hoy quiero invitarles a asumir este desafío, participando del programa de coaching Potenciando el liderazgo ULAGOS. Finalmente, recibe de mi parte una calurosa bienvenida a esta invitación a integrarte de manera activa y con el mayor de los entusiasmos a este nuevo programa.